Desde septiembre del 2019 me diagnosticaron una leucemia mieloide aguda con una mutación de un gen que es el FLT3. Eso hace que mi leucemia sea de alto riesgo, lo que quiere decir que no se cura solo con quimioterapia. La quimioterapia logra la remisión de mi leucemia. Esto quiere decir que yo ya no tengo células malignas. La leucemia es un cáncer de la sangre, en este caso de los glóbulos blancos, pero para poder hacer una remisión total y estar curada necesito un trasplante de médula ósea. Eso quiere decir que la médula ósea, que es la que produce los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, mía, como está dañada, se tiene que destruir y es ocupada por células madres y células de la médula de otra persona que es compatible conmigo. Para que este trasplante sea ideal o de buenos resultados, porque obviamente tiene muchas complicaciones, el donante tiene que ser lo más compatible posible con la persona, a diferencia de lo que pasa con el trasplante de órganos sólidos como un riñón, un hígado. Dentro del país no encontraron tan buenos compatibles si encontraron uno en Alemania que reunía estas condiciones. Sea 100% compatible, tener un mismo grupo sanguíneo, ser joven, sano. En febrero me avisan, este donante había aceptado, ya le habían hecho la primera parte de los estudios. La donación implica que a él allá en Alemania, donde vive, va a un centro especializado y le sacan sangre y esa sangre se manda a la Argentina y es la que me transfunden a mí. A mediados de marzo, que era cuando más o menos iba a tener una fecha probable del trasplante, me comunica mi médica, este trasplante no se puede realizar porque Alemania cerró sus fronteras y como están cerradas las fronteras y el paso de personas, también está cerrado el paso de material biológico. Mi intención era que se supiera, porque no estaba escuchando en ningún medio, que uno de los problemas que trae el cierre de frontera fue este. Los trasplantes en el mundo se están limitando también, o sea, el mío es un caso entre varios, que para muchos este cierre y esta pandemia implicó la pérdida de una oportunidad de curación. En ningún momento la gente del INCUCAI, mismo mi médica encargada del trasplante, me dijeron que no se van a hacer, lo que pasa es que ahora tienen que volver a buscar dentro de la Argentina y quizás si la pandemia mejora, si los gobiernos deciden abrir sus fronteras, se pueda volver a hablar de un donante extranjero.